Desde hace un par de años, en México están surgiendo escuelas dedicadas a la enseñanza del arte cinematográfico. Sin embargo, el Centro de Capacitación Cinematográfica de la Ciudad de México es por mucho uno de los sueños más grandes de jóvenes que desean dedicarse a las diversas áreas del séptimo arte. Para mí fue al principio como un sueño entrar al CCC, porque ves como todo el porcentaje que queda afuera, lo difícil que es entrar, y pues cuando ya estás adentro creo que sí supera la expectativa, la experiencia, que todo lo que sé y todo eso es gracias al CCC y eso es con lo que me quedo. Fue un proceso bastante enriquecedor, yo creo que mi oficio lo aprendí aquí, el contar historias y el tener este lugar para poder crear, que haya los aparatos técnicos. Yo que me especialicé en cinefotografía, el tener un máster de fotografía que me diera las herramientas para poder visualizar lo que la historia pedía, para mí una gran oportunidad. La publicación de Hollywood Reporter ha nombrado al CCC como una de las mejores escuelas de cine del mundo en 2011, 2015, 2016 y 2017, mientras que la revista estadounidense Variety la incluyó en su lista de las mejores escuelas de cine en 2018. Yo entré al segundo intento, yo me había metido a estudiar negocios internacionales, porque estaba como muy fijado en que quería el CCC, y de no ser iba a estudiar otra cosa, entonces como la primera no me quedé, me fui a otra cosa y dije lo voy a intentar otra vez y a ver qué pasa, y pues ya en cuanto me quedé, pues ya me salí de lo otro. Para mi mamá fue muy complicado mantener una carrera durante, y a mí me tocó más porque estudié otra carrera aquí, entonces fueron bastantes años en los cuales te pedían mucho tiempo aquí, entonces aunque la escuela no te cuesta nada, absolutamente casi nada, más que una matrícula al inicio del año, es una escuela que es completamente, el estado es generoso con ella y le da todo esto, aún así no tienes para, tienes que tener un apoyo familiar o haber tenido ahorros, o pues a ver cómo le haces, chambearle de noche y ver cómo sacas de repente proyectos. Creo que el CCC tiene una gran, o sea, cada generación es distinta, cada generación tiene un plan distinto, y eso creo que lo enriquece, porque no lo encasilla como en una fórmula o en algo, y cada generación es distinta y salen trabajos súper distintos de todos, y creo que ahí radica la maravilla del CCC. Es complicado, pero al mismo tiempo es atractivo y con mucha responsabilidad, porque la escuela funge como un panal lleno de, como de, un registro antropológico de lo que se está viviendo, parte de la memoria de lo que se está viviendo actualmente, de cómo se está pensando una generación, de cómo se ve. De acuerdo con datos proporcionados por el CCC, de 2009 a 2017, las producciones de sus alumnos han participado en 1962 festivales y muestras nacionales e internacionales, recibiendo 916 premios en total, 490 nacionales y 426 internacionales. Con información de Maricruz González e imágenes de José Luis Leone, Notimex.